Buen arroz de sushi. Si no hay arroz, no hay sushi. En japonés, su es vinagre, que acá tengo vinagre, pero también a su se le dice el aladerezo. Y shi es en japonés arroz. Sushi significa arroz avinagrado. Entonces, lo primero que les voy a enseñar es preparar un buen arroz japonés, que se llama de dos maneras, o gohan o meishi. Para hacer sushi, primero tienen que elegir un buen arroz medio. Los arroces medios tienen dos cualidades. Primero son grandes, son gordos y transparentes. Pero puede ser largo, como en este caso. Esto es un arroz del tipo doble Carolina, pero largo. El típico arroz japonés para hacer sushi es grande, gordo, pero redondo. En Argentina usen el arroz este Fortuna 5.0 o el doble Carolina. Primer paso, vamos a la lavar el arroz con abundante agua fría. En una bolsa lo colocan y le van tirando agua fría y suavemente lo van lavando. Tiran el agua, vuelven a colocar agua fría de vuelta, suavemente con las palmas lo van lavando, tirando. Así, ocho veces. Una vez que el agua queda limpia, que se ve que está transparente, le quitan todo el agua y queda de esta manera. Es decir, esta hoja está lavada. Lo que vamos a hacer ahora, se van a buscar una hoja con tapa, van a colocar acá. Esto es un kilo de arroz crudo, para que me entiendan. Lo colocan todo en la hoja. Y la receta estándar. Lleva un kilo de arroz por un kilo de agua fría. Nivela en todo. Y después, con una buena tapa, que tape, parece una redundante, pero es importante. Lo que van a hacer es, o tengo una hoja eléctrica, que la tengo seleccionada, o si no la tenés, lo podés cocinar en una hoja común a fuego directo. Vas a poner 11 minutos al máximo que te dé tu fuego. Vas a ver que en un principio, esta tapa va a empezar a perder vapor, y cuando llegas a los 11 aproximadamente, vas a ver si lo abrís, que no tiene una sola gota de agua. En ese momento significa que lo tenés que pasar a la segunda etapa de cocción. ¿Qué significa? A cocción mínima, menos que mínimo, diría fuego corona. Es decir, 11 minutos de fuego máximo, se queda sin agua, lo pasas a fuego corona, otros 11 minutos más. Todo ese trabajo, digamos, de cocciones, en una rocera eléctrica, lo hacen en forma automática. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar el aderezo o el soup. Partimos de un kilo de arroz crudo, cocido, van a obtener dos kilos. Por eso se llama arroz doble también. Van a ponerle 170 centímetros cúbicos de vinagre de arroz o natural. Después le van a poner unos 130 a 140 gramos de azúcar blanca. O le pueden poner, si no tienen azúcar, mirin, que es lo ideal. El mirin es un sake dulce, es con mujeres. Si le ponen mirin, le ponen unos 150 centímetros cúbicos. Una pizca de sal. Ahí. Y después, importantísimo, el sake. Tres cucharadas de sake, tres cucharadas soperas. Después de esto, los japoneses normalmente esto lo llevan a fuego para disolver el azúcar. Yo lo hago con un batidor, para ganar un poco de tiempo. Lo que es importante es que lo disuelvan todo. Así que batimos bien ahí y simplemente lo último van a agarrar. Esto se llama en japonés sushi o ke o handai. Es el elemento para contener el arroz de sushi. Acá adentro ponen el arroz primero, que yo ya lo tengo cocido, ¿se acuerdan? Acá. Hagan esto así. Lo levantan. Primer paso. Esto se llama en japonés jera o shamoji. Tienen que abrir un poco todo el arroz. Importantísimo. El arroz solo se puede aderezar cuando está caliente. ¿Qué significa si está caliente? Que los poros están abiertos. Si el poro está abierto, va a absorber el aderezo. Eso se llama cortar el chave. Importante no romperlo y suavemente van desgranándolo. En este punto lo ideal es tener un ventilador para cortar la cocción. Porque esto está caliente, porque si no se lo cortan, se va a pasar de punto. Este arroz, lo que tienen que hacer es dejarlo reposar 45 minutos y listo para usarlo. Bueno, vamos terminando de cortar todo. Lo que acabo de hacer es, estoy cortando una lisa, en japonés se llama borá. Y corté básicamente dos bastones de uno y medio por uno y medio, que es esto. Esto va a ser relleno. Y después tengo otro tipo de cortes que se llama utsusukuri. Esto va a ser mi cubierta del rol de hoy. Voy a poner todo por afuera. Con los vegetales tenemos palta cortada sin gajo. Pepino cortada en láminas. Láminas de un centímetro por cinco. Y también un poco de mango. Mango cortados en julianas, más o menos de unos cinco milímetros por lado. Y ahora vamos a hacer la parte divertida. El armado del maqui. Yo tomé una alga entera y voy a cortarlas justo, justo al medio, pero en el sentido de la línea. La cortamos así. Ahí está. Coloco. Siempre por norma, después van a entender a futuro, pongan el lado brillante para abajo. Y siempre el lado áspero y opaco para arriba. Nos vamos a humedecer las manos. Y vamos a agarrar con las manos húmedas el chale, ¿eh? Importante que las tengas húmedas porque si no el arroz no se puede tomar. Vamos a empezar a armar. Voy a hacer un rol un poco más finito. Técnicamente le voy a poner un milímetro medio de espesor. Porque este rol va a llevar por afuera la cubierta. Si lo hago normalmente va a quedar muy grande. Ahí está. Perfecto. Y en este punto lo que vamos a hacer es darlo vuelta. Y algo muy importante, cuando lo den vuelta, esto se me cayó, pero lo voy a acomodar, es siempre dejar el borde de la estrella a un centímetro del arroz. Vamos a colocar wasabi a gusto. Siempre wasabi a gusto. Después vamos a poner paltas. Paltas o aguacate. Ahí. Y acá pueden poner mango o pepino. Los que les gusten. Yo les voy a poner mango hoy. Estas son, digamos, preparaciones un poquito más de autoría. Yo cuando era chico siempre quise, tenía un sueño, de que en América Latina todos coman sushi. En los años 80, me acuerdo, le digo a mi padre que le pedí si me permitiera hacer algunos sushi al estilo mío, al estilo igual. Yo soy, para los que me conocen, soy argentino por nacimiento y japonés por herencia. Entonces, todas mis cocinas siempre tienen los dos lados. Así que esto es un sushi de autoría. Y listo. Y listo, ahí tenemos todo. Y después, a cerrar. Pulgar atrás. Los dedos que restan son para evitar que se mueva el relleno. Siempre ustedes con estos dedos que están viendo, traten de mantener todo esto adentro. ¿Eh? Ahí va. Esa es la clave un poco. Y después, lo digo siempre, aprieten un poco para atrás y que se pueda observar que hay 5 milímetros de alga. Eso ya me da el pie que está todo bien. Después de esto, abren, dan una vuelta, ¿eh? Y lo cierran. Y después, ven que como empecé atrás, tengo un mayor recorrido, ¿ven? Puedo dar más vueltas. Algo importante, después traten de trabajar los bordes, de esta manera, ahí. Es importante que los bordes estén prolijos y de este lado. Vamos a ponerle la cubierta. ¿Ven que es un poquitito más chiquito que los bordes tradicionales? ¿Por qué? Porque le bajé un milímetro a la voz. ¿Y ahora qué hago? Le voy a colocar la lisa. Entonces, ¿qué me va a hacer la lisa? Le va a agregar un milímetro más de altura. Y simplemente lo voy colocando así, uno a uno. Miren qué hermoso que queda, ¿eh? Y ahí tenemos el maquiloi. Voy a cortarlo. Mojamos la hoja. Cortamos primero la mitad, así. Este procedimiento lo tienen que hacer siempre, siempre igual. Y así sucesivamente. Cortamos la mitad, de la mitad y la mitad. Y ya tenemos cortado el maquiloi, que es un gol de pesca blanca, le llamo, porque es pesca del día. Pero en este caso es de lisa o borá. En el restaurante de mi padre me encantaba sopletear. Abremos, fíjense dónde tira el fuego, y apunta. Y después de esto, vamos. Y vamos a probar uno. Con o sin wasabi, voy a poner un poquito nada más. Miren, voy a hacer algo, le voy a enseñar algo. Está mal virgenchen. Voy a dar un poquito, se lo voy a poner arriba, así como aquí. Si les gusta, llorar un poquito, porque esto es maravilloso. Y cada que más, significa buen provecho. Riquísimo. Es espectacular. Sentir al mismo tiempo que afuera está todo caliente y cocido, adentro frío. Es una de las formas más modernas del sushi. Actualmente, se busca, inclusive en algunos casos, que quede adentro a 2 o 3 grados, y afuera casi a 50. En este caso, espectacular. No salgo de dinero. Así que, bueno, simplemente les comparto uno de mis platos del restaurante de mi padre. Para ustedes. Y ahora, vamos a preparar un plato increíble. ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué comen los chefs o los cocineros japoneses, juntos con los mozos y todo el resto de un restaurante? ¿Qué es lo que comen? Bueno, un restaurante occidental, pasta, pizza, milanesa. Esto es una súper, súper cazuela. Se puede poner todo tipo de vegetales, todo tipo de pastas, frutos de mar, carne, pollo. Esto es como un gran buffet. Es increíble. Y esto se llama noce nave. Noce porque lleva mucha cosa. Y a poner la palabra nave se refiere a esto. Esto es un nave. Y esto lo preparamos en el restaurante de mis padres ya hace 40 años aproximadamente, 30 o 40 años. Y era un momento increíble. Después de un día duro de trabajar, servían esto y todos alrededor de la mesa felices. Y van a ver el sabor que tiene esto. Cualquier hoja verde que consigan. Lo más común del mundo es tener en la cocina japonesa hakusai o, como le dicen los occidentales, la col o el reposo asiático o japonés. Los tachos abajo, pues nos costó muy simple porque van a tardar más tiempo en cocinarse. Igual se cocina muy rápido todo esto. Entonces, fideos, fideos de arroz, fideos soba, fideos de trigo. Estos son fideos de trigo con un poco de huevo. En Japón tenemos una gran, gran cantidad de pastas. Entonces, en un restaurante hay ramen, hay udon, hay soba, somen. Entonces, un poquito de cada uno le poníamos a la cocina. Esto es soba. El soba es la pasta ideal para los celíacos. Esto tiene harina de saraceno, significa esto no tiene gluten. Acá tenemos fideos jaruzame. Fideos de serofán, también le dicen. Hay de arroz, hay de batata. Hay forma de, como dirían los italianos, tipo taglatelli, papardelle, más grueso, más finito. Hay de todas las medidas. Tengo unos pak choi. El pak choi siempre es increíblemente rico. También se lo voy a poner. Tofu, una de las verdes grandes de la cocina asiática. Tofu duro, siempre tofu duro para la cocción. Y ponemos pofu. Ahí. Ahí está. Después tenemos, por ejemplo, wok, brotes de soja. Siempre en cantidades. Así que hagan un puñadito. Y así vamos armando nuestro gran plato. Cebolla. Cebollita blanca, cortada en pluma. Se la tengo cortada, ¿sá? Ahí estamos. Un ingrediente que amamos todos los asiáticos. Se llama mochi. Es un producto japonés que se come en toda Asia. También los coreanos lo aman. Y justamente este es más formato coreano. Cuando viene así el mochi, que es a base de arroz, así en tubito, es coreano. En Japón los hacen más cuadraditos. Lo vi, dije, está buenísimo. Lo compré y me lo traje, ¿eh? Acá está. El mochi, ahí. Siempre hay hongos. Siempre hay, o sea, con esos hongos en cantidades. Acá tengo dos tipos de hongos. Tenemos los citaques, tengo portobelos. Tengo también unas círgolas, ¿eh? Las círgolas las voy a cortar así con la mano. Lo voy a colocar por acá. Y después las proteínas. Todo esto acá adentro. No va a entrar todo, pero les voy a ir mostrando. Pechuguitas de pollo. Unas pechuguitas. Ahí. Las vamos a colocar por acá. Ahí tenemos pechuguitas de pollo. Carré de cerdo, ¿eh? Carré de cerdo. Esto es una charnia. El gran pescado blanco de la Argentina. Muchas veces se confunde con el mero, pero no tiene nada con el mero. Tiene una grasa muy diferente. Ahí está. Ahí está. Los pescados siempre se tienen con piel hasta el momento de utilizar. Y acá lo que voy a hacer es cortar bocaditos así un poquito grandes, pero esto se va a achicar cuando se cocinen, ¿eh? Voy a colocar esto allá arriba. Ebra de cerdo. Salmón. Me quedó un... Mirá, ¿saben? Porque tampoco he roto la placa. En fusi esto no sirve. Pero para cocinar, espectacular. Entonces, esto va al dios y nada. Entonces, con cuidado, le quitamos la piel. Navajas. Esto es... Esto es un lujo. Es una fiesta. Navajas. Pueden poner mejillones. Pueden poner almejas. Pueden poner vieras, escablos, centoja. Lo que se ocurra, ¿eh? Lo que tengan, se lo colocan. Es más, este plato no estaba en la carta. Era el plato del personal de cocina, ¿eh? Esto es calamar. Es calamar patagónico de la Argentina. Lo voy a tiernizar, ¿eh? Si no hay calamar, pueden usar sepia, lo que consigan. Esto es simplemente es cortar un cuadricet. Lo que va a hacer es que quede más tierno. Es bastante fácil hacer esto. Si no lo pueden hacer, no lo hagan. Y si se llegan a pasar de corte, no pasa nada. ¿Qué hacemos? Corto así. Esto queda por acá. Y ya vamos terminando, mirá. Langostinos. Langostinos. La Patagonia argentina es un mundo de langostinos. Es increíblemente, hay una cantidad de langostinos grandes. Le voy a poner agua con un poquito de gallina motona más. Agua. Lo pones a cocinar y todo eso va alargando todos los sabores de las verduras, de los frutos del mar. ¿Se acuerdan de los honguitos? Ahora los ponemos. ¿Dónde le voy a poner? Voy a poner para un poco cortar algunas cosas porque se mezclan mucho los colores. Y listo. Acá tenemos, miren, la gran cazuela de la familia Comiyama y del restaurante. Ahí está. Yo voy a empezar a preparar el caldo. Simplemente es agua con un poquito de gación. Nada más que eso. Tengan por lo menos acá unos 4 litros de agua. Le van a poner más o menos unos 15 gramos de gación. Esto ya está caliente. Entonces, simplemente, ¿por qué caliente? Porque cuando lo pongan, si ponemos agua fría, va a tardar en calentar. Voy a poner un poquito de gashi no moto. Y ahora, mientras se va cocinando, les voy a enseñar a preparar la salchelita. Y se llama salsa pondri. Se usa para muchas cosas. Cebollita de verdeo picado, ¿eh? En sifonar. Así un poquito. Un poquito de jengibre rallado. Ahí. Un poquito. Jugo de limón, ¿eh? Ahí. Un poquito de jugo de limón. Y a esto le van a poner salsa de soja. Siempre soja japonesa, suave. Que no tenga mucha cantidad de sodio. Y a esto se le llama pondriu japonés. Sobre todo, se usa mucho en el sushi. Se usa mucho para comer sashimi. Pongo acá el pondriu. Y van mezclando, ¿sí? Y esto, ahora, a partir de ahora, se va a ir probando a medida que está cocinando. Lo primero que se va a cocinar siempre son los hídeos. Siempre. Porque ya están cocidos. Van a ver después que las hojas verdes se cocinan también muy rápido. Y después tienen que ir observando. Por ejemplo, los pescados, el pozo, el cerdo, va a tardar más tiempo porque tienen bastante pesor. Pero el hongo lo pueden comer cuando esté apenas temperado. El tofu se come cuando está apenas caliente. Y se haga. Este cuanquito acá se en mano. Moja y come. Y recomendación. Siempre con un tazón de arroz blanco. Voy a disfrutar de hoy el yocenave. El yocenave o la cazuela de mi familia, del restaurante de mi familia. Así que voy a empezar a disfrutar, ¿eh? Vamos a comer. Es muy rico. Esto es Japón. Aparte tiene así como la venta y una carga energética. Como es esto, y vos te sentís súper mambo. La gastronomía es un trabajo muy exigente de lo físico y lo mental. Te comes esto, sos el hombre o la mujer más feliz del mundo. Así que yo sigo comiendo. Dos platos típicos del restaurante de la familia comiamos. Primero, un plato al estilo guau, un sushi guau, un sushi de autor. Increíble. Que me costó mucho poder ponerlo en el restaurante. Pero con el tiempo logré que la gente conozca mi cocina. Y el segundo, esto es para mí la mejor cazuela del mundo. Esto es comer en un restaurante japonés donde realmente se aprecia la cocina. Y sobre todo, esto es súper sano. ¿Vieron? Así como está, simple, es sabrosísimo. Dicen que somos lo que comemos, yo soy lo que cocino. Dicen que somos lo que conozco.